Bienvenidos queridos pianófilos a nuestro diccionario musical y hoy vamos a hablar de qué? del vibrato el vibrato, no te lo puedo ejemplificar porque soy muy malo para cantar pero voy a tratar de hacerlo ¿qué es el vibrato? es cuando agarras una nota y esa nota en vez de ser plana, por ejemplo así, empieza a ser hay varias formas de vibrato a veces es con, digamos, como una modulación los cantantes lo usan mucho también usan el vibrato, digamos, de afinación que es, la nota sube que sube y baja entonces rapidito te queda que también sería cuando el violinista toca y si toca derecho va a hacer y si mueve el dedito va a hacer o la guitarra cuando tocan y mueven así en el saxo también, en fin sobre todo los cantantes usan mucho el esa cosa, viste, que yo no la sé hacer bien eso es el vibrato, qué vibra que dicen, oh, qué buenas vibras tienes es porque tiene un buen vibrato así que le das like al video te suscribís al canal si podés me apoyás en Patreon y acá te voy a dejar completito nuestro diccionario musical Arrivederci